Música Fuertecito en la Rasposa, municipio de Pihuamo Había llegado de Troque y apadrinar a un paisano Empezaban a ensillar el aicalo y roganciano Con sus pistolas pacadas al estilo mexicano Música Ahí viene la judicial, se las damos o peleamos Te contesto roganciano, voy a ver como arreglamos Música Se rindieran, les gritaban, comandante y judiciales Antes muerto les contesta, que yo mi pistola darle Música Desarmaron al aicalo, valiente como ninguno Arrogaciano Morfín, lo hirieron con M1 Música Que puntería de Morfín, cuando mató al comandante Y también a un hijo de él, cayeron al mismo instante Música Cuidadito pistolero, por allá andala rural Tu vida por una super, no la debes de arriesgar Música 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 Música